Este es el barrio que van a poner de internet. En esta administración, en cabeza de nuestro alcalde mayor, el doctor Enrique Peñalosa, lo hicimos, lo recuperamos y hoy lo estamos poniendo a disposición de la comunidad. Todos estamos contentos por este nuevo punto Vive Digital. Esto es traer desarrollo para nuestra comunidad, esto es traer este tipo de tecnologías para que todos estemos al tanto de las tecnologías. Hoy nuestro ministro va a estar aquí con nosotros, está presente en estos momentos. Nuestro ministro David Luna es uno de los superministros debido a que ha sido quien más ha metido la ficha para que estos recursos queden bien invertidos, invertidos en tecnología, que es lo que está marcando la pauta entre nuestros jóvenes, entre nuestros adultos y los adultos mayores. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.